Bienvenidos y bienvenidas todos a esta reunión, a esta sesión informativa formativa sobre Glam y Wikipedia. Muchísimas gracias por haber vuelto a este encuentro hoy con mejores medidas de seguridad. Realmente agradecemos mucho vuestra paciencia y que estéis hoy aquí. La sesión de hoy está enmarcada dentro de las sesiones formativas que hacemos en Wikimedia España. Wikimedia España es el capítulo reconocido por la Fundación Wikimedia para promover el uso del entorno Wikimedia y el conocimiento libre dentro de España. El encuentro de hoy está dedicado o pensado principalmente para museos y para instituciones culturales que quieran conocer cómo Wikipedia y el entorno Wikimedia os puede ayudar tanto para mejorar los contenidos como para que toda la gente que utiliza por ejemplo Wikipedia o los demás proyectos hermanos pues puedan beneficiarse de que los contenidos estén allí y de esa forma pues acercarse mejor a vuestra institución ¿vale? Entonces voy a dar comienzo. Estoy admitiendo a Amparo Ponce y a Montse Pérez que estaban todavía en la sala de espera y voy a dar comienzo entonces formalmente a la sesión que va a estar a cargo de Rubén Ojeda. Rubén Ojeda es licenciado en Historia y también es nuestro coordinador de proyectos en Wikimedia España. También hace muchos años, por allá por el 2015, Rubén fue wikipedista en residencia que es una modalidad que va a explicar de qué se trata ¿vale? Pero estuvo ya trabajando mano a mano para contar todo esto que vamos a contar hoy. Estuvo en el Arqueológico Nacional, en el Museo del Traje y en el Museo del Romanticismo. Entonces doy comienzo. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta yo voy a estar aquí moderando la sesión. Lo que tiene que hacer es escribir en el chat ¿vale? Y hacer la consulta que quiera. Entonces pues si alguien quiere, tiene la necesidad de preguntar algo o bueno interrumpir la sesión para poder resolver alguna duda no hay problema. Igualmente preferimos que todas las preguntas se hagan al final pero pueden ir escribiéndolas en el chat. Bien, no sé si para todos está más o menos claro la dinámica de trabajo. Yo de vez en cuando voy a ir preguntando si las cosas están claras, si necesitan algún soporte. Y les pido que no demos el silencio por algo válido ¿no? Si nadie habla es que está todo bien, no. De vez en cuando que alguien diga ok, bien, como para tener un poquito de interacción dentro de esta comunicación virtual. Perfecto. Rubén, adelante y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Florencia y bueno, muchas gracias al resto por estar en la sesión de hoy. Es un placer compartir este ratito de la mañana con todos y todas vosotras. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Bien, la sesión la vamos a estructurar en tres partes ¿vale? En primer lugar, un poco el contexto en el que nos movemos, es decir, que es Wikimedia, Wikimedia los proyectos, cuál es el contexto brevemente, porque daría para muchas más sesiones ¿no? Pero brevemente el contexto en el que hablamos y en el que nos movemos, luego un poco los motivos que nos pueden llevar a colaborar con los proyectos Wikimedia y luego acabaremos pues con las formas, posibles formas, posibles acciones que podemos llevar a cabo en nuestras instituciones ¿no? Para colaborar con Wikipedia, ya digo yo, el resto de proyectos. Con lo cual, bueno, pues vamos a comenzar con la primera ¿no? En primer lugar, pues ¿no? ¿Qué es Wikipedia? ¿Qué es el contexto en el que nos movemos y en el que queremos atraer a las instituciones a colaborar? Bueno, en primer lugar, la típica pregunta que suele salir ¿no? de Wikimedia versus Wikipedia ¿no? estas diferencias, simplemente pues aclarar brevemente los dos conceptos, que Wikimedia, bueno, hace referencia a la fundación Wikimedia, que es la entidad sin ánimo de lucro, dedicada en San Francisco, que gestiona todos estos proyectos de conocimiento libre ¿no? Es decir, digamos a nivel logístico, de personal, administrativo, etcétera ¿no? pues se encarga de gestionar todos estos proyectos y luego pues claro, dio nombre a los proyectos Wikimedia ¿no? relacionados con esta fundación y a su vez pues también da nombre a todos los grupos, más de un centenar, que estamos repartidos por todo el mundo y que colaboramos y que compartimos los valores de la fundación Wikimedia de España, etcétera, etcétera, y así en el resto de territorios pues hace nombre también a eso. Y frente a eso pues está Wikipedia que es simplemente, bueno simplemente ¿no? pero es uno de los proyectos, el más conocido, el más difundido, etcétera. Pero ya digo, simplemente pues brevemente esta distinción para aclarar siempre estos dos términos que pueden llegar a conclusión ¿no? Y digo proyectos porque no solamente eso, no estamos hablando de Wikipedia sino que realmente es un conjunto de proyectos de contenido, cada uno pues enfocado pues a un ámbito del conocimiento y tenemos desde la enciclopedia, tenemos al portal de noticias, una guía de viajes, un diccionario, colección de frases, una biblioteca, la base de datos, el repositorio multimedia, en fin, son un conjunto de proyectos, todos ellos interrelacionados, de que pues Wikipedia no se entendería por ejemplo o directamente hoy en día sin Wikimedia Commons o sin Wikidata por ejemplo. No están, ya digo, están todos ellos muy relacionados entre sí, lo que ocurre es que bueno pues digamos que quien lleva la voz cantante y la fama ¿no? Pues en este caso es Wikipedia, ¿vale? ¿Qué ocurre también? Que bueno, que todos estos proyectos, bueno, los gestiona y colabora una enorme comunidad de personas, solamente en Wikipedia pues más de 300 idiomas, más de 300 versiones, con lo cual bueno hay una comunidad enorme, miles de personas que voluntariamente pues trabajan y dedican un rato de su tiempo libre pues a colaborar, a mejorar, a ver contenidos, a revisar, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues claro que con tal cantidad de personas, una comunidad muy heterogénea, ya digo, global, multicultural, multilingüe, etcétera, bueno pues para que esto no se convirtiese en, no sea una anarquía, no sea un caos a la hora de gestionarlo, bueno pues existe un conjunto de políticas, de normas, ¿no? Que sirven para regular y para regular y la gestión, el mantenimiento de los proyectos, ¿no? Y de todas ellas, hay un montón de ellas, pero de todas ellas destacan especialmente lo que llamamos los cinco pilares y bueno, son interesantes, es interesante conocerlos porque bueno, son digamos que los cinco pilares, las cinco normas básicas de los proyectos. Luego pues cada versión lingüística pues adapta a las normas, a su idiosincrasia, pero digamos que comparten todas ellas, todas estas versiones, estos cinco pilares y algo como normas, digamos, elementales del proyecto, ¿no? Bien, pues vamos a ver brevemente estos cinco pilares. El primero que tenemos que conocer es que Wikipedia es una enciclopedia, es decir, no estamos ante una colección de enlaces, no estamos ante una página promocional, no estamos ante una web personal, no, es simplemente contenido enciclopédico, contenido relevante, notable, cuya notabilidad pues la dan las fuentes, es decir, que hay una cobertura amplia en distintas fuentes independientes, consideramos fiables, en el sentido pues libros, revistas, publicaciones académicas, sitios web oficiales, prensa también, es decir, que haya, el tema tiene que haber recibido una cobertura amplia en distintas fuentes secundarias independientes, es decir, que por ejemplo, si hablamos de un museo arqueológico mismamente, pues quizás los restos sueltos de una cerámica antigua pues no son suficientemente relevantes para que tengan un artículo, pero acaso la cerámica o la pieza más o menos completa encontrada en una excavación, pues quizás sí que haya recibido suficiente cobertura, suficientes estudios en una revista, un libro, etcétera, que permitan que haya una entrada más larga o más amplia o menos amplia, pero que pueda haber una entrada sobre esa pieza, por ejemplo, ya digo, como mero ejemplo, ya digo, contenido enciclopédico, divulgativo, informativo, con una amplia cobertura en fuentes. El segundo pilar es que se busca un punto de vista neutral, es decir, no solamente que no se acepta ningún tipo de opinión personal o investigación original, o he encontrado esto o he visto esto y lo quiero plasmar aquí, no, es decir, como hemos visto antes, es decir, información basada a través de fuentes, a través de fuentes fiables, con lo cual todo aquello que tenga que ver a nivel personal no entraría, nada más que es un punto de vista subjetivo y bueno, no recibe la aceptación por parte de la comunidad. Y aparte, pues que si existen distintos puntos de vista, distintas teorías sobre un tema, pues exponer todos esos, los distintos puntos de vista que haya, es decir, no solamente volcar la información o sospecharla hacia un lado o hacia otro, sino tratar de exponer los distintos puntos de vista, por ejemplo, si hay una fecha, oye, pues según estos autores nació en tal fecha o se data en esta fecha y según estos otros, se data en esta fecha, ¿no? Es decir, cuando hay polémicas o distintas opiniones o debates sobre algo, tratar de poner siempre todos esos puntos de vista. El tercer pilar es que es libre, en el sentido, o hablando de la licencia que utiliza, es decir, todos los proyectos Wikimedia trabajan con una licencia libre que permite realizar los contenidos, modificarlos, crear obras derivadas, uso comercial, es decir, cualquier tipo de uso. Esto supone que, por ejemplo, cualquier acción que conlleve una copia de una página web o de un libro o de cualquier texto, eso sería plagio y con lo cual, es decir, partimos de que ese texto, esa información no estaría con la misma licencia, no sería compatible, por tanto, no tendría cabida. Sería plagio, se borraría, se eliminaría y lo mismo ocurriría con las fotos. Si las fotos tienen una licencia diferente, tampoco tendrían cabida. Es decir, libre en el sentido tanto de cara al exterior, de cara al uso de ese proyecto, al uso de esa información, ya digo, todo este tipo de usos, y también de cara a la información que entra. Que tiene que estar, ya digo, o bajo licencia libre o dominio público, o bien, en el caso de los textos, lo que supone es una reelaboración de la información. No es una copia de lo que ya existe, sino que se trata de reelaborar esa información y, por tanto, crear algo original y que luego se publica bajo licencia libre en Windows. ¿Está aquí todo bien por ahora? Desde moderación, sí. No sé si alguien tiene alguna consulta. Perfecto. Perfecto, seguimos. Entonces, seguimos. Vale, en la práctica, bueno, pues, vemos que hablamos de licencias libres, pero claro, también en el espectro de licencias libres hay un amplio número de ellas. Y aquí a la izquierda vemos las que se aceptan, ¿no? La licencia libre de atribución, atribución o compartir igual, o las que suponen el dominio público. Son las tres licencias que admiten Wikipedia y sus proyectos hermanos. El resto de licencias libres que vemos aquí, que incluyen, pues, no permiten no derivadas, no permiten obras comerciales o uso comercial, todas estas otras licencias que también son libres, pero con una serie de restricciones que no se aceptan en Wikimedia. Con lo cual, pues, también hay que tenerlo en cuenta, que no solamente es publicar en una licencia libre, sino publicarse con una licencia libre compatible con Wikimedia, como son estas que vemos aquí a la izquierda. ¿Vale? Bien, el cuarto pilar es a nivel, bueno, a nivel ya de colaboración en comunidad, ¿no? Recordamos que es realmente una comunidad de miles de personas, cada cual con su forma de ver las cosas, de, bueno, de creencias culturales, lingüísticas, bueno, muy heterogénea, una comunidad muy heterogénea, muy diversa, y, bueno, pues, cada cual con su forma, ya digo, de hacer las cosas, de entender las cosas. Con lo cual, bueno, pues, hay unas políticas, unas pautas de mínimo civismo, una mínima educación para que esto no se convierta, pues, en un caos y nos tiremos los trastos a la cabeza continuamente, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que todas aquellas personas nuevas que llegan al proyecto, pues, en el sentido, no, como decimos internamente, ¿no? De no morder a los novatos, pues, de tratar de recibir lo mejor posible y que se sientan a gusto en el proyecto cuando llegan, toda la ayuda que se pueda ofrecer, todo el soporte, en fin, cuando está aprendiendo la gente. Y luego, en el tema de que hay debates, discusiones, por cualquier aspecto, bueno, pues, siempre el tratar de encontrar el consenso, digamos, la discusión calmada, relajada, en fin, lo que es hablar, dialogar las cosas, hablar las cosas, y, bueno, y siempre tratar de asumir buena fe, es decir, que a partir de que la gente no está aquí en Wikipedia para hacer daño y para destrozar o para... así para dañar el trabajo del resto, sino que, bueno, se hace siempre las cosas con la mejor de las intenciones, ¿vale? Y, bueno, pues, la digo, es una política, un pilar en el sentido de, bueno, de que haya un espíritu cordial de colaboración, ya que somos miles de personas, recordamos, miles de personas colaborando, bueno, pues, que sea lo más cordial posible. Y el último pilar es que no hay reglas firmes, aunque se ve un poco contradictorio, ¿no? Pero en el sentido de que, bueno, puedes estar editando, es decir, se anima a ser valiente, es decir, a que, bueno, ponte delante la pantalla, edita, y si consideras que estás haciendo algo bien, pues, adelante con ello. Si estás, si por cualquier cosa, estás incumpliendo alguna de las políticas, no pasa nada, es decir, se puede corregir, se puede volver a la versión anterior, es decir, no se rompe nada, no ocurre nada porque hagamos algo que luego, pues, incumpla, por lo que sea alguna norma. Pero, es decir, pero a priori se anima a que se edite con tu buena voluntad. Vale, ya luego, pues, si es correcto o incorrecto, pues, quiere decir, se puede corregir, se puede cambiar, se puede modificar, incluso las mismas normas, es decir, la norma que, una norma que se aprobó en 2001, cuando nació Wikipedia, precisamente ayer fue el 19 de cumpleaños, de Wikipedia en español, esa misma norma, pues, quizás a fecha de hoy, pues, puede estar obsoleta y hay una nueva ortografía, oye, pues, acaso hay que modificar el manual de estilo porque hay una nueva ortografía y hay estas recomendaciones de uso de estas cildes, de estos acentos, de estas palabras, etc. Es decir, que las mismas normas se modifican, se cambian, o se propone su cambio, ¿no? Al igual que cualquier página de Wikipedia. Bien, ¿cómo se plasma, digamos, de forma muy concisa, cómo se plasma estos cinco pilares en el texto, en la práctica? Podríamos coger un artículo de cualquiera, en este caso, un sarco de Andelo, y vemos que, por ejemplo, hablábamos del primer pilar de la enciclopedia, nos encontramos con información meramente, pues eso, divulgativa o informativa, es decir, no hay aspectos como, podría ser, no sé, información de exposiciones, información de tarifas o de horarios, este tipo de cosas. Eso ya sería, pues, información de su página web o incluso de Wikiviajes, que es uno de los proyectos hermanos, ¿no? Ahí, pues, sí tendría cabida ese tipo de información. En este caso, en lo que es Wikipedia, meramente información divulgativa, enciclopédica, breve historia de la institución, sus sedes, sus colecciones, bueno, artículo breve, sencillo, pero que en esencia contiene lo que supone un artículo en Wikipedia. ¿Vale? Veíamos también neutralidad, bueno, pues, en ese sentido, es decir, no estamos, vemos que, pues, no estamos, es un artículo enciclopédico, no estamos ante la página de, en este caso, de la institución. Ya digo, en ese caso, pues, ya estaría su página web, ya estaría incluso, como decía, Wikiviajes, es decir, no, es información neutral, es decir, aquí no, tampoco hay, pues, es el mejor museo o tiene la mejor pieza, este tipo de lenguajes y ese tipo de disponer la información no tendría que haber aquí. Luego, pues, lo que decíamos de ese pilar, de que es libre, en este caso, la redacción es, es original, no está copiada de ningún sitio, digamos, es decir, se ha relaborado completamente, las fotografías, bueno, en este caso, una, no hay del propio museo, por ejemplo, pero sí que hay del del yacimiento al que acompaña, pues, una imagen libre, texto libre, es decir, en ese sentido, todo se corresponde con lo que son las políticas, con las normas internas en cuanto a licencia, ¿vale? Y esto, ya digo, un ejemplo que tenía, que podía poner aquí, pero si nos vamos a otro, a ver, nos vamos a otro, por ejemplo, a otro ejemplo que tengo aquí, pues, precisamente, Museo de Cerámica y Arte de Asuntuales, en el Monsele Martí, bueno, pues, vemos también, información meramente divulgativa, pues, la sede, sus colecciones, la planta primera, la planta segunda, en fin, las colecciones y la sede del museo, sus referencias, su bibliografía, sus imágenes, todas ellas libres, o bien, hechas por la gente, o bien, pudieran ser facilidades, o donadas por la institución, ¿vale? En ese sentido, todo lo que hemos visto como el otro ejemplo y en la parte inferior, pues, vemos también cosas muy interesantes, como, por ejemplo, un control de autoridades, en el que no solamente se enlaza la información sobre la institución en otros proyectos, en este caso, en Wikidata o en Wikimedia Commons, sino también el enlace a bases de datos y otras bases de datos digitales en las que tiene presencia el museo, ¿no? Con lo cual, pues, tenemos en un mismo recuadro, tenemos acceso a todas las bases de datos donde hay información sobre, en este caso, sobre el museo, ¿vale? Todo esto proviene de Wikidata, pero se ofrece aquí en la parte inferior de cada artículo de Wikipedia. Y luego, en la parte, ya finalizando aquí el artículo, tenemos las categorías que sirven para organizar todo el contenido, es decir, solo en español hablamos de más de un millón y medio de artículos, bueno, pues, se organizan a través de categorías, por temas, es decir, queremos encontrar los artículos que existan de muchos de Valencia, traeríamos en la categoría y tendríamos aquí todos los museos de Valencia. Querríamos saber qué museos se inauguraron en el año 54, vamos a la categoría en la que están artículos sobre museos que se abrieron en 1954 y así con el resto de temas, es decir, más específicos o más genéricos, pero categorías en las que se incluye el museo y que son muy útiles para encontrar información sobre temáticas similar, museos de los años 50, museos nacionales, museos, queremos saber, museos de cerámica de España, pues mira, hay todos estos, o al menos hay artículos de todos estos. Oye, pues el mío no está, pues, una labor para hacer, ¿no?, en ese sentido. Con lo cual, pues, vemos que que es interesante tanto lo que es el cuerpo, el texto, las imágenes, como toda esta parte inferior también a efectos de navegación y de enlazado con otras facilidades. bien, perdón que interrumpa, ¿hay alguna consulta hasta aquí? ¿Nos están recibiendo bien? Sí, bien, perfecto, nos contestan que bien, muchas gracias. Todo bien, perfecto. Perfecto, continuamos, muchas gracias. Muy bien, vale, pues eso un poco a grandes rasgos, ya digo muy concisamente porque podríamos estar más tiempo, pues, un poco en el torno a Wikipedia y de de los cinco pilares, un poco el contexto, ¿no?, en el que estamos. Vamos a pasar ahora, pues, ¿qué nos puede mover a colaborar con Wikipedia desde nuestra biblioteca, desde nuestro archivo, desde nuestro museo? ¿Vale? Esta es la frase, digamos, el lema del, podríamos decir así, el lema del movimiento multimedia, ¿no?, el de imagina un mundo en el que cada persona tenga acceso libre a la suma del conocimiento. Bueno, pues, Perdón, Rubén, voy a aplicar silenciar a todos y te pido que te vuelvas a activar. Vale, perfecto, pues, Manuel. Vale, gracias. Vale, pues, esa suma del conocimiento, bueno, pues, no está completa, si no aparece, pues, en este caso, en el contexto en el que estamos, toda la información sobre cultura o sobre las instituciones que promueven y conservan y promueven la cultura, ¿no? Por tanto, pues, es otra de esas lagunas, de esas carencias que tiene Wikipedia, entre otras, bueno, pues, hace falta, pues, si hace falta, que haya más información sobre todo lo que tenga que ver con el ámbito de la cultura. Con lo cual, pues, es un vacío a llenar y una de nuestras áreas de trabajo, hablo de internamente en Multimedia España, ¿no? Para cerrar estas, para cerrar en la medida de lo posible, todas estas carencias, estos vacíos de contenido que hay. ¿Vale? Bueno, un primer motivo podría ser, bueno, pues, la accesibilidad que se ofrece, ¿no? El ofrecer la información en un público global y en este caso multilingüe, ¿no? En este caso, me voy a salir de nuevo, y por ejemplo, he seleccionado un museo de balazar, en este caso, el de las peregrinaciones y de Santiago, en Santiago de Compostela, y vemos que su sitio web, bueno, ahí está la información del museo, ¿no? Etcétera, y su sitio web está en gallego, en castellano y en inglés. Pues, quizás, teniendo en cuenta que estamos en un ámbito como es el Camino de Santiago, con un turismo global, con gente que llega de todo el mundo, ya sea andando o simplemente por o en 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 coche, o como sea, Es decir, es un punto turístico o un destino turístico internacional muy destacado, oye, pues, quizás se interesaría que esta información estuviera en muchos más idiomas, no solamente en los que ofrece el sitio web, y quizás, pues, por recursos o por el motivo que sea, no se puede ofrecer en todos los idiomas. Oye, pues, ahí está Wikipedia que tiene, hay un artículo breve, sencillo, faltan imágenes, faltan contenidos, en ese sentido, no, no hay quizás explicación de las colecciones, ya digo, imágenes, etcétera, pero quiero decir que hay un hay un artículo que en este caso solamente está en gallego, además de en castellano, pero que perfectamente podría estar, pues, no solamente en el resto de idiomas de la península, sino, pues, quizás en todos aquellos idiomas en los que, digamos, de donde proceda la gran cantidad de peregrinos, ¿no?, que van a Santiago, de turistas, pues, hay que decir, alemán, inglés, francés, coreano, portugués, en fin, cualquiera de estas grandes comunidades que viajan al camino o viajan a Santiago, bueno, pues, gracias a Wikipedia se puede acceder a toda esa gran audiencia, ¿no?, en distintos idiomas, ya digo, hasta más de 300 idiomas que tiene Wikipedia, con lo cual, pues, es una posibilidad de, o una motivación desde nuestro punto de vista para querer colaborar, decir, oye, pues, puede haber limitaciones, que no se pueda tener esto en todos los idiomas, pero, sin embargo, hay un proyecto que facilita que se ofrezca la información en cualquier idioma y a cualquier público. Bien, volvemos la presentación. Vale, eso en cuanto a la accesibilidad y a los idiomas. Luego, ante la típica pregunta que siempre nos leemos, ¿no?, y, vamos, todavía sigue, sigue, sigue siendo recurrente, ¿no?, si es fiable Wikipedia. Bueno, a mí lo que yo tengo claro es que lo que sí es fiable es el contenido de cualquier institución de la, ¿no?, es decir, de un archivo, una biblioteca, un museo. Yo confío en su contenido y valoro la calidad de los mismos, con lo cual, en cuanto son de calidad, fiables, etcétera, ¿no? Por tanto, en ese sentido, hay un feeling o vemos un feeling muy fuerte, ¿no?, entre lo que es el ámbito de Wikimedia y las instituciones glam. ¿Por qué? Porque hay un contenido, conservan un contenido de gran calidad, de gran valor y, oye, que puede redundar en una mejora de la calidad de la información que se ofrece a través de Wikimedia. Es decir, no es lo mismo que cualquiera de los artículos sobre museos que veíamos ahora estuvieran basados en fuentes que fueran, por ejemplo, un blog de viajes, ¿no?, a que estuvieran basados pues en bibliografía específica que haya sobre el museo, sobre la historia de la institución, sus colecciones, en fin, todo lo que alberga la institución, ¿no? Es decir, con bibliografía específica o científica dedicada a ese tema. Es decir, a ver, como con todo, pues hay unas fuentes de mejor calidad que otras, ¿no? Por tanto, en ese sentido, las instituciones GLAM pues tienen ese toque de calidad y de fiabilidad que puede no tener otras fuentes. Bien. Esto, bueno, esta frase, como decía Diane Wyatt, que fue el primer universitarista residente en el Museo Británico allá por el verano de 2010, pues él decía, que en relación a las instituciones que estamos haciendo lo mismo, misma gente, misma razón, mismo medio, ¿no? Por tanto, vamos a trabajar juntos, ¿no? Es decir, ya que estamos haciendo lo mismo, pues vamos a trabajar juntos, ya digo, esto en el contexto de aquellos años de origen a este movimiento GLAM-WIGI, por tanto, pues, motivo para colaborar. Podríamos exponer decenas o cientos de ejemplos que se han llevado, de colaboraciones que se han llevado a cabo en todo el mundo. Aquí, simplemente, expongo algunas grandes cifras, por ejemplo, el Metropolitan, el Archivo Real de Alemania, el FEC Nacional de Gales, en fin, algunas cifras, grandes cifras de donaciones de contenidos y a nivel más cercano, pues, la Fundación Fosil Díaz con la gran cantidad de material de alto valor, estos 21.000 audios, más 2.000 imágenes antiguas, bueno, quiero decir que son colaboraciones que pueden ser grandes colaboraciones como pueden ser estas, grandes donaciones y ofrecer este material a la gente o pueden ser cosas más modestas, es decir, que simplemente ya lo pongo como ejemplos, pero que ahí está abierta esa colaboración y ese impacto que vamos a ver ahora, es decir, que al realizar esto, al dar el paso de vamos a colaborar, en este caso a donar contenido o publicar contenido en multimedia pues tiene luego un impacto en los proyectos, de tal forma que, por ejemplo, estas son el número de visitas a artículos relacionados con el Metropolitan en 2017 y vemos que según aumentaban por supuesto el número de artículos, es decir, cuanto más contenido en multimedia hay sobre algo motivas a que la gente escriba sobre ese concepto, si hay imágenes ahora, si por ejemplo se suben imágenes de tal obra de arte motivas a que la gente crea un artículo sobre esa obra de arte por lo cual según crece el número de artículos crece el número de visitas por tanto a lo largo de ese año pues por ejemplo al paso de la treintena pues a casi 200 artículos y eso se notó en el número de visitas a las páginas esto por ejemplo lo podemos ver también vale esto lo podemos ver por ejemplo con otro conjunto de artículos en este caso de Museo Arqueológico Nacional se relaciona desde el mes de enero hasta abril por ejemplo esta es una de las tantas herramientas que hay para obtener estadísticas en el ámbito Wikipedia se llama Tribuse y ofrece estadísticas de visitas a un conjunto de artículos a una categoría de artículos dentro de Wikipedia en este caso pues hay una categoría que se llama Museo Arqueológico Nacional y dentro de ella están todos los artículos relacionados con esta institución tanto personalidades como piezas como la sede etcétera con lo cual en esa categoría en esos cuatro primeros meses del año vemos la evolución de las visitas a cada uno de esos artículos a lo largo de los primeros meses de este año el total de visitas la dama del che pues el artículo más visitado de esa categoría más visitado casi 40.000 visitas del museo distintas piezas o personalidades bueno ya de contenidos relacionados para un total de 145.000 visitas en los cuatro primeros meses del año y solamente en Wikipedia en español claro aquí habría que ir pero considerar idioma a idioma pero como ejemplo vemos que un conjunto de artículos el volumen de visitas el volumen de consultas que reciben más o menos pero ahí está esa cantidad de esos datos ¿no? ¿de qué más formas vemos un impacto? por ejemplo esto también fue el número de visitas al Metropolitan al sitio web del Metropolitan en ese 2017 bueno pues más del 50% de las visitas al sitio web ese año provinieron de Wikipedia es decir cuando utilizas un sitio web como referencia o como enlace externo de un determinado artículo oye pues eso redunda o al menos en aquel momento en este caso redundó en un aumento de visitas y ya digo más del 50% provenían de la propia Wikipedia incluso más que el mismo Google ¿no? con lo cual pues tiene realmente un impacto llevar a cabo una acción de este tipo esto por ejemplo a nivel de 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 multimedia de archivos multimedia se ve también por ejemplo esto es otra herramienta que se llama Padlama en la que se ofrece el número de visitas que el conjunto de archivos subidos por por una institución o por una institución reciben el número de visualizaciones el número de visualizaciones que reciben a lo largo de un de equis tiempo ¿no? y vemos pues bueno cifras millonarias de visitas a todo el conjunto de archivos de archivos subidos a Combo ¿no? y bueno ya digo podríamos en este caso solo así algunos de los casos más cercanos pero si fuéramos al resto del mundo pues veríamos cifras de cientos de millones de visitas en todo el tiempo que Rubén perdón ¿podrías explicar cada una de las columnas qué es lo que significa de lo que estamos viendo? Sí en este en este caso bueno si estuviéramos en la herramienta bueno daría una forma de gráfico pero en este caso son el número de meses que lleva que lleva midiendo que lleva midiendo esta herramienta es decir que lleva esa categoría dentro de la herramienta y se lleva midiendo este es el último mes que ha medido y esta es la cifra de visualizaciones total ¿vale? es decir que en este caso en 53 meses como vemos aquí el último ha sido abril ha sido todo eso en abril pues en 53 meses lleva un millón algo más de un millón ochocientos mil visualizaciones los archivos que subieron en este caso pues tres millones cinco millones ochenta mil doscientas mil son las distintas cifras claro esto pues también influye en que cuantos más artículos sobre un determinado tema un determinado institución pues más visualizaciones tendrán ¿no? porque se diversifica más esas imágenes y por tanto llega a más a más años ¿vale? gracias a ver aquí a ver que tengo aquí el mensal perdón no se puede ocultar esta ventanita perdón Rubén nos puedes contar de vuelta el nombre de la herramienta que acabas de mostrar o bueno la que estás mostrando ahora el de la presentación o sea esta esta se llama Baglama ¿vale? ya digo hay un montón de herramientas esta en concreto se llama Baglama y está dentro del entorno de herramientas que tiene Wikimedia ¿verdad? si hay un conjunto de ellas hay decenas de herramientas para medir distintos tipos de cosas y hay un conjunto de ellas que están dedicadas especialmente a colaboraciones con decisiones glam porque en este caso pues miden las visualizaciones de una imagen o de un conjunto de imágenes o miden el uso que vamos a ver otra otra ahora también que se llama Glamourous a ver perdón ahora se dejo compartir perdonad está saliendo este botón y no puedo encontrar a ver vale esta es la de las visitas por categorías que se llama aquí como vemos aquí arriba Tribuse vaya otra vez perdonad vale esta es otra herramienta que se llama Glamourous vemos aquí arriba Glamourous no es un nombre tan bueno Glamourous no que nos permite conocer el uso de esas imágenes es decir en la otra herramienta Baglava veíamos que es el número de visualizaciones totales que recibe ese conjunto de archivos y aquí digamos que es un desglose de esos usos de esas imágenes con lo cual insertamos en este caso el nombre de una categoría que está en Commons y le pedimos los resultados y nos dice que hay 201 archivos en esa categoría y nos da el uso que tienen en cada uno de los proyectos es decir que en Wikipedia en español está usado 192 imágenes en catalán 90 imágenes en armenio 71 imágenes está en Wikidata también en gallego en inglés en francés en fin todos los idiomas todos los proyectos también en diccionario bueno ya digo todos los proyectos y todos los idiomas que se están utilizando imágenes de esa categoría nos dice que un 75% de las imágenes están siendo usadas con 600 usos diferentes en una imagen se puede utilizar muchas veces en distintos proyectos y luego pues también desglosa aquellos archivos más utilizados en este caso pues es un retrato Antonio García Gutiérrez utilizado 18 veces pues en distintas wikipedias de árabe catalán alemán inglés en fin distintos idiomas en este caso pues lo mismo otro archivo 15 usos dama de baja 13 usos ya digo va desglosando los usos que tiene cada uno de los de cada uno de los archivos de esa categoría con lo cual es una forma también de conocer cómo se está utilizando el material que donamos a Wikimedia Commons ¿no? bien vuelvo aquí vale otra forma que otra forma de ver el impacto que tiene que tiene que tiene en Wikipedia es por ejemplo con motivo de exposiciones normalmente con motivo de exposiciones temporales es decir aquí pues relacionada con una llevada a cabo el año pasado pero el año pasado sobre Rafael Tegeo bueno pues vemos que las fechas ahora vemos esta herramienta un poco más detenidamente pero vemos que en las fechas de inauguración un pico de visitas al artículo de Wikipedia sobre esta persona este artista Rafael Tegeo una cifra bueno más o menos regular de visitas durante todo el tiempo de la exposición y al final cuando se clausuró pues también hubo otro pico de visitas ¿no? despertó nuevamente el interés de la gente con lo cual oye pues claro que es interesante que ante una exposición temporal un evento de este tipo de estas características oye pues vamos a mejorar o preocuparnos porque la información en esa página este lo tenga la mejor calidad posible porque vemos que despierta el interés en la gente ¿no? si acceda a Wikipedia oye pues para consultar información sobre ello esto este gráfico sale de una herramienta que tienen todos los todos los artículos en este caso por ejemplo si nos vamos a un artículo cualquiera obviamente Biblioteca Nacional vemos que todos los artículos aquí en la parte superior vemos aquí la pestaña ver historial si entramos aquí en esta pestaña aparte de tener la historia la historia de ese artículo desde que se crea y todas las ediciones que ha tenido es decir quién ha editado en qué momento en qué día el tamaño en bytes de lo que ha realizado además de ese historial de la página tenemos aquí este enlace que pone número de visitas si entramos en él accedemos a a la herramienta que habíamos en la captura de pantalla que tenía previamente y vemos que se ofrece las visitas que ha tenido el artículo en los últimos días podemos elegir el rango de tiempo es decir las fechas vamos a decirle por ejemplo los últimos 90 días ya que viene predefinido y vemos las visitas que ha recibido el artículo sobre la Biblioteca Nacional en estos 90 días en este caso 13.000 visitas con un promedio diario y luego se puede elegir diario mensual podemos elegir aquí a la izquierda también el idioma cambiando el código del idioma el tipo de plataforma si es un escritorio o una aplicación móvil o web móvil es decir distintas opciones que tenemos para hablar de incluso podemos descargar esta imagen para guardarla y utilizarla con cualquier motivo un tipo de gráfico un enlace permanente a este gráfico es decir distintos datos que nos ofrecen el impacto en esta escala de tiempo en este caso 90 días que ha tenido el artículo en Wikipedia en español luego pues lo mismo se podría comparar o se podría comparar con distintos idiomas y veríamos las visitas globales que ha recibido en distintos idiomas vale ya digo y esto está ya digo en la pestaña historial aquí el número de visitas bien eh qué más qué más nos puede motivar a colaborar bueno pues tenemos también hemos visto pues en relación con Wikipedia con Common bueno por ejemplo también está Wikidata como gran base de datos en la que enlazan digamos todas las versiones lingüísticas de Wikipedia y el resto de proyectos todas están enlazadas en Wikidata y bueno además de digamos de enlazar todos estos proyectos y de servir para actualizar automáticamente digamos la información en todos estos proyectos todas estas versiones lingüísticas bueno pues ofrece un servicio de consultas en las cuales pues por ejemplo puede ser algo pues tan básico como esto ¿no? es decir una búsqueda de obras de Gustav Plink oye se hace la búsqueda y si está la base de datos si Wikidata está enriquecida con esa información podemos obtener oye quiero saber pues ya digo en este caso quiero saber cuáles son las obras de Gustav Plink de Gustav Plink independientemente de donde estén o de la época es decir quiero saber cuáles son sus obras pues haces la búsqueda la consulta y tendríamos esa información que queremos concretar más esa búsqueda pues podríamos incluso decir vale quiero obras de Plink pero que sean de la década de tales años o que estén en tal país es decir ya se podría concretar muchísimo ese tipo de cosas eso pues por ejemplo con obras de arte pero nos podemos ir ya digo que por ejemplo este es el servicio de consulta aquí vemos Gutidata Query Service no es especialmente amigable digamos a la hora de usar es algo que está trabajando y bueno queremos que sea más accesible que no haya que digamos que trabajar con un código como este pero a la hora de realizar la búsqueda ya que esta por ejemplo es la de las obras de Gustav Klim se realiza búsqueda y aquí tendríamos pues todas las obras que se almacenan o que se así que de las cuales hay información en Gutidata con lo cual si esto se hace de una sola persona pues se podría tener toda la obra de tal artista simplemente con una búsqueda en Gutidata con sus imágenes cada una de las imágenes con sus datos básicos en fin que sería pues muy enriquecedor el ofrecer esta información y eso ya digo puede servir para algo como un conjunto de obras como puede servir para algo que realizó pues un compañero nuestro hace muy poco tiempo Ángel Obregón pues para disponer por ejemplo de de la localización en este caso por ejemplo de todas las bibliotecas de España es decir ha hecho lo mismo en este query service aquí está el código de búsqueda y lo que nos da como resultado es una lista en este caso de bibliotecas de España podemos elegir el tipo de visualización aquí a la izquierda elegimos aquí mapa y bueno pues posiblemente haya quien no conozcáis pues aquí está el mapa de ubicación de todas las bibliotecas y esto mismo pues podría ser con museos con archivos con en general con cualquier tipo de institución de caso cultural con el interés que eso mismo tiene pues esto ya digo son simplemente dos ejemplos de las posibilidades que tiene Wikidata y de lo útil y de lo interesante que puede ser aportar datos o bases de datos en este caso de colección es decir la colección de tal institución oye pues se puede subir a Wikidata falta más que un archivo Excel con esa información y oye se puede subir y aportar y enriquecer esos datos bien perdón Rubén te voy a interrumpir un momento porque hay una consulta entonces Wikidata lo que hace es vincular todas las todos los hermanos ¿no? de Wikipedia tanto los datos que pueda haber en Wikipedia como sobre todo las imágenes que tenemos en Wikimedia Commons entonces por ejemplo si estas bibliotecas que estás mostrando tuviesen una foto subida a Commons podríamos visualizarla en cada uno de esos puntitos eso es al igual que visualizamos aquí como veis ahora mismo en pantalla las obras en este caso de Klim si hubiera una foto de cada biblioteca podríamos visualizar todas las bibliotecas en imagen además de la localización podríamos pinchar en cada punto y tendríamos la imagen de esa biblioteca esta base de datos y utilizarlas de diferentes formas porque podemos extraerlo en un Excel y después la institución puede hacer con ello lo que quiera como una línea de tiempo o lo que se le ocurra eso es todas estas imágenes estas obras de Klim están ya alojadas en Wikimedia Commons de hecho veis aquí Commons Gustav Klim todo esto ya está alojado en Wikimedia Commons con lo cual subirlas primero en Wikimedia Commons luego se enlazan al si se suben a Wikidata con lo cual cuando haces la búsqueda de Wikidata te aparecen estas imágenes claro tiene que estar cada elemento bien digamos etiquetado es decir que ya digo esto bueno sería pues para trabajar con más tiempo pero cada elemento de Wikidata pues tiene distintas declaraciones vamos a abrir uno por ejemplo ah no perdón este me lleva la imagen vamos a ver el Q de Wikidata perdón aquí estaremos en Wikidata y en este caso pues es el elemento de Wikidata cada elemento tiene vamos aquí arriba un identificador numérico y vemos las distintas declaraciones que hay sobre este elemento en este caso pues es una pintura aquí vemos la imagen que como decimos está en Wikimedia Commons en la fase de imagen y ya pues todos los datos sobre la obra es decir del año de la autoría el material que se ha utilizado si es una por ejemplo privada o pública el tamaño de la obra incluso aquí está el precio por ejemplo y en este caso pues también están está enlazado es decir podría no estar enlazado a ningún proyecto podría ser simplemente una obra que está en un elemento en Wikidata pero no hay ningún artículo en este caso sí que hay un artículo sobre esta pintura en Wikidata y si estuvieran más idiomas pues aparecerían aquí enlazados todos ellos por lo cual sirve eso de punto central de toda la información que exista sobre ese concepto se aloja en Wikidata claro cuanto más información se aporte pues más más enriquecedoras serán esas búsquedas es decir ya digo de permitir buscar obras por autoría por décadas por localización por institución en la que se conserva incluso podría ser incluso hasta cuadros de cliente que tengan estos colores no sé cualquier tipo de búsqueda que se nos ocurra claro con los datos cuanto más ricos posibles ¿no? pero todo ese tipo de búsquedas permitiría bien Amparo Pons comenta que el trabajo de Ángel Obregón deja un link en el chat por si alguien más lo quiere ver sobre cómo fue que hizo el trabajo de subir los datos a la biblioteca tengo que aclarar que no lo hizo uno a uno a mano sino que lo que fue algunos sí por supuesto pero la gran mayoría utilizó bases de datos entonces no quiere decir que todo el tiempo hay que picar datos a mano sino que si nosotros en nuestra institución contamos con una base de datos podemos relacionarla con Wikidata y que Wikidata absorba los datos de esa base de datos y así la enriquecemos y la vinculamos por ejemplo con las imágenes o con los materiales existentes no te interrumpo más nada, nada gracias claro es un proceso automatizado ya digo idealmente es con un archivo tipo Excel es como mejor se trabaja y se automatiza y bueno pues a través de un bot pues estuvo procesando toda esta información claro hacer esto a mano que son 9000 entradas o más de 9000 entradas pues sería una locura de tiempo invertido pero gracias a esa automatización pues fue así de rápido en cuestión de días esta base de datos subida en Wikidata ¿vale? vamos a continuar porque si no veo que ahora también me estoy alargando mucho bien hemos visto pues los distintos motivos que nos pueden llevar a a colaborar y bueno pues vamos a ver ya sucintamente pues algunas de las posibles acciones que podemos llevar a cabo ¿no? es decir que todo esto que hemos visto antes ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿qué tenemos que hacer? bueno la primera que pongo bueno es lo que se llama Wikipedista Residente que como Florencia indicó bueno pues yo estuve estuve con tal con tal figura en tres museos estatales una gran experiencia y bueno en este caso pues otra compañera que estuvo residente en el Children's Museum de Indianapolis ¿no? y bueno pues ¿qué es esta figura de Wikipedista residente? bueno es una persona que tiene ya cierta experiencia en el ámbito en el contexto multimedia es decir que sabe cómo van los proyectos que sabe el tema de las políticas el tema de licencias libres es decir que ya tiene cierta experiencia dentro de este ecosistema de conocimiento libre ¿no? y bueno pues colabora con una institución durante un determinado tiempo eso ya pues a criterio de las dos partes y bueno pues puede hacer múltiples múltiples acciones ¿no? dentro de de ese marco de trabajo de ese periodo de trabajo desde recopilar la información en organizar no sé pongamos que hay material para digitalizar y la institución tiene la posibilidad de digitalizar ese material puede trabajar por ejemplo en recopilar y en organizar esos recursos puede coordinar o ejecutar la subida de ese material no decir oye pues la institución vamos a subir x x archivos oye pues trabajar y coordinar con el personal de la institución pues para subir esos archivos a commons de la manera más adecuada ¿no? para que no hubiera ningún problema además es algo que veremos un poco más más adelante por supuesto el organizar actividades es decir algunas de las que vamos a ver ahora a continuación ¿no? organizar actividades que se llevan a cabo dentro de la institución para el personal para el público bueno pues la coordinación la organización de esas actividades puede también trabajar en el ámbito de la difusión de todos aquellos valores prácticas de lo que son los proyectos de la institución libres es decir que la gente internamente pues bueno interna o externamente pues conozcan ¿no? que es Wikimedia es decir simplemente labores de difusión que es Wikipedia que es Wikipedia como se colabora que son las licencias libres en fin todo este tipo de conceptos ¿no? pues servir de punto de difusión de todos estos valores y luego pues también pues sirve por supuesto como mediación entre lo que es la institución su personal con lo que es la comunidad Wikimedia ¿por qué? porque pueden surgir problemas a la hora de organizar actividades de crear contenidos de subir imágenes pueden surgir bueno algún tipo de problema de contratiempo bueno pues es una persona que sirve de mediación entre ambas partes para que no haya ningún problema y bueno la relación sea lo más fructífera posible ¿no? tanto para la institución como para Wikimedia ya digo es quizás una de las figuras bueno pues quizás que llame más la atención ¿no? en el ámbito anglosajón está muy desarrollada normalmente en Reino Unido tienen un amplio programa de multipedistas residentes aquí no se ha desarrollado tanto pero ya digo pues me pareció interesante ponerla en primer lugar por lo que conlleva por la cantidad de acciones y por generar todo el impacto que se logra tras una acción una colaboración de este tipo ¿no? ¿qué más tipos de acciones se pueden llevar a cabo? perdón Rubén una pregunta volviendo perdón que justo preguntan el wikipedista en residencia ¿quién es? ¿es un voluntario? ¿una persona pagada? ¿un becario? si nos puedes describir un poco más esa relación a ver generalmente suele ser voluntario es decir ya digo gente que tiene ya una cierta experiencia en el ámbito Wikipedia y que bueno pues de forma voluntaria pues colabora con esa institución durante X tiempo ya digo hay algunos casos en los que si se disponen de recursos por ejemplo pues puede haber una ayuda económica para que esa persona desarrolle esa labor ¿no? yo por ejemplo en mi caso pues tuve la fortuna de que contamos con una ayuda económica de la fundación Wikimedia y pude dedicarme a tiempo completo durante esos meses dedicarme ya digo por completo a estas tres instituciones yendo todos los días a las instituciones bueno de cuatro meses muy intensos y ya digo en este caso porque hubo esa posibilidad de esa ayuda económica pero si es verdad que en la mayor parte de los casos son son personas que de forma voluntaria pues oye ya que colaboro con Wikipedia y esto me gusta pues fíjate que hay la oportunidad de colaborar con el museo tal o la biblioteca tal oye pues fantástico ¿no? como experiencia personal y casi laboral ¿no? de colaboración de trabajo con el mismo personal de la institución en su día a día en mi caso yo estaba por las mismas por los mismos espacios en los que desarrollaba su trabajo el personal con lo cual durante un breve tiempo ¿no? no más de la familia y muy a gusto y encantado ¿no? es decir que en ese sentido aunque sea en los casos que que se lleva a cabo pues es una experiencia y una motivación no para esa persona bien y una cosa Rubén en este caso no tú no completabas directamente los artículos o los materiales sino que enseñabas a la institución a que el personal de la institución lo hiciera ¿verdad? sí más concretamente los contenidos se mejoraron gracias a a las distintas actividades que se llevaron a cabo actividades enfocadas al público quiero decir es decir sí que ya digo hay difusión interna para el personal bueno interna y externa pero a nivel de contenidos principalmente ya digo fue con las acciones en distintos talleres en tratones retos etc que se llevaron a cabo de cara al público es decir que fue el público el que el contacto con o la asistencia el acudir a la institución pues durante esos meses durante todas las las actividades que se fueron organizando se generó ese contenido el realizarlo propiamente de la institución hablaremos luego al final brevemente sobre ello el crear el contenido directamente desde la institución ¿vale? lo comentaremos nada en unos minutos ya digo se generó principalmente con con la labor del público en acciones como esta es decir talleres es decir hubo un conjunto de talleres en las tres instituciones los tres museos para el público con una propuesta de contenidos con la bibliografía que aportaba los propios museos es decir las fuentes estaban ahí haciendo uso de esas de esas obras es decir un conjunto de talleres de formación ya digo de forma regular que se pudieron llevar a cabo y que bueno que se pueden plantear en cualquier institución ya digo es decir por ejemplo pensando en museos puede ser un ámbito muy interesante las asociaciones de amigos de los museos ¿no? personas que tienen un interés especial por esa institución que acuden a sus actividades una motivación especial ¿no? bueno pues quizás sea un público al que dirigir por ejemplo la organización de talleres de forma regular es decir un taller al mes en el que poquito a poco un grupo de personas quizás no hace falta pensar en grandes cifras pero si hay cinco personas que por ejemplo acuden al museo a la biblioteca al archivo una vez al mes y están ahí un par de horitas por la tarde una tarde trabajando oye pues editando es decir eso a largo plazo pues se convierte en más contenido ya digo y además por personas con una especial motivación por las colecciones o por la institución en sí ¿no? eso por ejemplo en el ámbito de los museos en el ámbito de bibliotecas pues quizás club de lectura puede ser un público al que enfocar este tipo de acciones ¿no? es decir también un público interesado con conocimientos con motivación oye pues quizás pueda interesarles en el ámbito de bibliotecas de archivos bueno puede ser público al que dirigirse o al que quizás apoyarse ¿no? para llevar a cabo de forma regular sesiones o talleres o como queramos denominarlo ¿no? de formación de edición en la institución ¿no? es otra actividad más es decir el conjunto de actividades que puede haber en una biblioteca que puede haber en un museo oye pues puede ser otra más ¿no? que se ofrezca al público a través del cual de la cual atraigamos al público a nuestra institución pues talleres regulares regulares de wikipedia ¿no? comento regular es decir a nivel de contenidos realmente cuando se produce con cierta regularidad pues son muy muy provechosos pero luego también se pueden hacer acciones de un solo día ¿no? una jornada de edición lo que llamamos a Itatón o Itatona pues acciones de una jornada generalmente in situ con un con un tema predefinido previamente con un conjunto de artículos normalmente propuestos o consensuados con la institución y bueno se convoca y un grupo de gente pues asiste y está en la institución ese día editando contenido sobre ese tema ya digo a nivel de contenido suele ser más provechoso un conjunto de sesiones regulares porque estas jornadas pues sirven sobre todo para hacer red ¿no? para crear red de contactos porque bueno en unas pocas horas pues pongamos que existe gente por primera vez que nunca ha editado bueno pues el comienzo puede ser un poco pausado ¿no? es decir crear contenidos ese día pues puede llevar un tiempo un proceso a lo largo de la jornada con lo cual pues se pueden generar una serie de contenidos pero también ya digo la parte interesante es el contacto de la gente el crear esa red de contactos quizás ese día se junta o acude o acude gente que pues he visto esta convocatoria me parece interesante acude aprende cómo funciona aprende cómo se trabaja en Wikipedia conoce gente con los mismos intereses con quienes compartir inquietudes o propuestas ¿no? por lo cual son eventos que generan muy buen ambiente a nivel de ya digo de contactos y de difusión de lo que es el espíritu digamos Wikimedia de lo que conlleva el trabajar con la institución etcétera ¿no? vale pues ya digo esto lo que llamamos habitualmente editatones podría ser otra y además ya digo puede ser muy interesante a nivel de por ejemplo hay una efeméride que tenga de especie relevancia sobre algo una pieza una colección de museo o o que o con motivo de una exposición temporal por ejemplo que veíamos antes es decir pues oye que hay una exposición de tal artista oye pues podemos organizar un editatón y mejoramos la información en cuanto a obras o en cuanto a este artista ¿no? con motivo de esos eventos de esas efemérides pues pueden ser excusas o motivos ¿no? para poder convocar este tipo de actividades luego por ejemplo se pueden llevar a cabo también retos de edición a nivel a nivel online es decir hemos hablado de actividades presenciales en la institución pero se pueden llevar a cabo dentro de la propia Wikipedia ya digo lo que llevamos unos retos o challenge ¿no? de edición en los cuales contamos con la comunidad de la propia Wikipedia es decir de las miles de personas que están ahí colaborando y trabajando cada día bueno pues se pueden organizar este tipo de eventos un marco temporal determinado y un tema determinado que propones al resto de personas sobre el cual editar ¿no? ¿esto qué puede conllevar? pues principalmente pueden ser muy interesantes porque es una forma de internacionalizar esos contenidos ¿no? es decir yo recuerdo algunos de los celebrados ¿no? pues un poco la sorpresa de las instituciones cuando veían que contenidos relacionados con la colección o con la propia institución pues aparecían en idiomas tan digamos tan poco habituales quizás como armenio ¿no? yo recuerdo algunos casos como de repente artículos sobre piezas de la colección pues aparecían en gran número en artículos o sea en idioma armenio por ejemplo ¿no? bueno pues sorpresas que se encuentran o que surgen en acciones como esta pues ya digo pues son formas muy interesantes de internacionalizar digamos el contenido ¿no? porque son acciones que puedes promover a nivel digamos local en Wikipedia en español pero si lo haces a nivel si haces la convocatura a nivel global pues ya digo se puede participar gente de todo el mundo para cual por ejemplo pues es muy interesante primero que ese contenido esté en inglés porque es la forma que tiene de llegar digamos que como inglés como el idioma más utilizado en el mundo pues si esa información si ese contenido está en inglés pues es una forma de facilitar que se traduzca pues ya digo no solamente a los idiomas más cercanos o más conocidos sino cualquier otro idioma que podamos imaginarnos ¿no? con lo cual es ya digo una forma muy interesante de internacionalizar o de promover en un momento puntual que se internacionalice esos contenidos ya digo de colecciones de museo etcétera vale aquí ¿todo bien? ¿vamos bien? pues sí en principio sí nos están haciendo algunas propuestas entonces si alguno quisiera contactarnos para propuestas sería el mismo mail donde pidieron el acceso ¿vale? a esta reunión sí o también bueno en la última diapositiva al final veremos también puse mi correo por si quieren quizás también contactarme vamos que a través de ambas formas pueden se pueden contactarnos y podemos ir hablando de cualquier colaboración cualquier propuesta que tengan y vamos con mucho gusto atenderemos y hablaremos sobre todo ello perfecto vale vale hemos visto estos retos digamos online hemos comentado también el tema de conjuntos de datos bueno para no repetirme mucho bueno pues ya digo el interés que puede tener para volcar envolcar esos datos a Wikidata con todas las posibilidades que tiene posteriormente pero pues puede ser otra acción a llevar a cabo ¿no? decir oye pues ya tengo la colección o las obras de tal artista o de tal periodo pues mira un Excel por así hablar ¿no? vamos a prepararlo aportar todos los datos y información posible y mira eso está a disposición o lo ponemos a disposición para que se suba a Wikidata ¿no? pues puede ser otra forma de trabajar ya digo con mucho interés y además cada vez con más potencial porque Wikidata está siendo de los proyectos más con más auge en los últimos años y con más posibilidades ¿no? bien aparte de todas esas acciones bueno actividades concretas ¿no? pues también hemos visto los datos en tema de multimedia bueno pues no solamente hay que pensar en imágenes que ahora también veremos sino también pensar que puede haber audios o vídeos ¿no? en este caso bueno pues traigo aquí una foto o un ejemplo de un caso que nos ocurrió en el romantismo que celebran con regularidad conciertos de música clásica y bueno pues en aquel momento hubo oportunidad de grabar de todas esas sesiones por supuesto con autorización hablando primero con con quienes interpretaban y bueno pues contando con con su autorización y demás bueno todo todo lo necesario para evitar problemas de copyright y estas cosas y ya digo pues se grabaron no solamente en el archivo de audio sino también en vídeo ahora veremos ¿no? y eso pues también tiene un interés y un impacto vamos a ver si lo tengo por aquí Una cosa Rubén ya que estamos volviendo a temas de archivos multimedia nos pregunta Luis Vincent de Fundación Joaquín Díaz sobre el tema de las licencias libres en principio no sé si en esta charla nos da tiempo para hablar de las licencias libres pero nosotros vamos a tener tenemos semanalmente sesiones y podríamos si no da tiempo hoy programar una específica de licencias para que para que estéis informados de qué características tienen que tener los materiales para poder ser liberados y subidos a Wikimedia Commons Sí sí que tengo previsto comentar algo brevemente al final pero por supuesto si da si hay suficiente interés se puede se puede promover una nueva sesión sobre en este caso las licencias y lo que conllevan porque sí que es verdad que es importante ya digo en este caso eh bueno aquí en pantalla veis que he vuelto a otra de estas herramientas la que vimos antes Glamourus aquí ahí arriba y insertado en este caso la foto que veía ahí será de un dúo vale pues bueno pues todos los archivos grabados están en esta categoría de The Commons y bueno pues he utilizado la herramienta y nos da los resultados de uso de esos archivos y tenemos que un 81% de esos archivos de esos audios o vídeos están utilizados en distintos idiomas con lo cual es decir que el audio quizás aunque sea un poco eh un poco escondido que lo que principalmente vemos en Commons o lo que trabajamos en Commons son imágenes pero sin embargo materiales como el vídeo también tienen también tienen un interés y una usabilidad pues muy amplia ya vemos aquí que un 80% de esos audios o esos archivos están usados artículos pues sobre las propias obras sobre compositores aquí pues vemos también incluso un vídeo es decir que no solamente eran ya digo esos audios sino que son bueno pues ya digo otras no se escucha pero bueno no en este caso no se escucha vale no se escucha vale no pues simplemente como muestra ¿no? de que no solamente pueden ser imágenes sino que los audios y los vídeos pues también tienen interés ¿no? es decir interés en ver un vídeo como interpretan esta pieza en concreto o como se toca pues un instrumento concreto ¿no? es decir que pueden hasta cosas tan básicas como esas pueden ayudar a ilustrar ¿no? y en este caso ya digo pues lo traigo como un ejemplo que fue de éxito y parece muy interesante comentarlo también para ver estas posibilidades además es muy interesante ¿no? el poder por ejemplo enriquecer un artículo de Wikipedia de esa composición por ejemplo con el material grabado en este caso en el museo ¿no? claro sí sí en este caso ya digo fueron principalmente grabaciones hechas a distintos dúos o intérpretes que acudieron durante esos meses y bueno pues grabados allí y utilizados allí ya digo el vídeo que veíamos es de esta misma sala del Museo del Romanticismo allí grabadas y allí ya digo que también es otra forma de visibilizar algo que se hace en el museo en este caso a través de la música ¿no? y además pues ya digo que sirve y es muy ilustrativo ¿no? es decir vas al artículo de tal compositor oye pues tienes puede haber una foto o un retrato pues además si hablas de su obra pues tienes ahí al lado a ver si me gusta voy a buscarlo rápidamente por ejemplo por ejemplo aquí es uno de los compositores pues vemos y el artículo muy ampliamente desarrollado con su retrato etcétera y cuando llegamos ya aquí a la sección de obra pues oye vemos aquí distintos distintos archivos de audio de hecho por ejemplo este del final está grabado en el museo que comentábamos antes del Romanticismo es decir que también puede haber las partituras este tipo de cosas quiero decir que es otra forma de enriquecer un artículo no solamente las imágenes sino también en este caso pues pueden ser los archivos de audio estás leyendo sobre la obra de tal persona oye y tienes al lado aquí a la derecha aquí cerquita pues el audio de esa obra es interesante por eso digo que es me pareció interesante traerlo para ver que no solamente hay que pensar en imágenes sino que también contando con la idiosincrasia de cada institución pues puede que se lleven a cabo otro tipo de acciones que puedan repercutir en los proyectos en este caso pues música clásica pero puede haber vídeos de la propia institución de las colecciones o de o del proceso de restauración de tal documento histórico no sé cualquier cualquier cosa que se nos pudiera ocurrir y que tuviera un interés divulgativo enciclopédico podría tenerse en cuenta vale pues otra opción otra opción a cabo podría ser el tema de las imágenes que ya hemos visto ampliamente yo creo hemos comentado vaya es decir el tema de subirlas a commons de utilizarlas en artículos el impacto que eso tiene no solamente incluso en la propia Wikipedia sino que en las búsquedas de Google igual que cuando vamos a Google a buscar tal concepto el artículo de Wikipedia está en las primeras posiciones pues al nivel de imágenes vamos a Google Imágenes por ejemplo y suelen estar también muy frecuentemente las imágenes que están en Wikipedia Commons por lo tanto digamos que tiene un impacto por muchos canales y bueno es una de las cosas o de las posibles acciones más interesantes esto promueve la edición de contenidos de creación de artículos sobre esas obras sobre esas colecciones en fin que es altamente bueno que es interesante trabajar con con la tonación de archivos no de imágenes vale y para ir acabando al menos mi parte porque ya veo que bueno un buen rato de más lo que comentaba brevemente de mencionar un poco el tema de las licencias es decir a la hora de llevar a cabo todo este tipo de posibles acciones pues es interesante tener sobre todo en cuenta dos cosas el tema de las licencias y también el tema de los conflictos de interés ¿no? se van licencias pues porque la misma comunidad igual que hay una comunidad de personas que revisa todo en Wikipedia que está ahí pendiente hay otra comunidad en Commons también que está pendiente bueno pues el tema de que realmente esa imagen o los derechos de esa imagen o la licencia sea la adecuada ¿no? es decir en el sentido de que por ejemplo hace no muchas semanas una organización de una institución del ámbito deportivo nos comentó que había subido algunas imágenes a la comunidad de Commons pues para ilustrar artículos de diversos deportistas y bueno pues que algunas de esas imágenes habían sido borradas otras estaban marcadas para borrar ¿y cuál era el motivo? bueno pues porque no habían probado que esas imágenes tuvieran licencia libre ¿qué ocurre? esas imágenes estaban en el sitio web de esta organización por lo cual y además por el tema general en el sitio web o lo que tenemos lo que encontramos en internet pues en copyright es una licencia pues en una licencia incompatible con Wikimedia con lo cual se planteaban vale has subido estas imágenes pero estas tienen copyright en este sitio web y tú aquí no estás probando que esto esté bajo licencia libre con lo cual eso conllevaba ya digo eliminación en algunos casos y en otros propuesta de borrado y quizás a estas alturas ya han sido borradas ¿no? con lo cual es importante considerar estas cosas ¿quién tiene los derechos de ese material? si los alberga la institución pero realmente los derechos son de quien hizo la fotografía cómo está el contrato en esos casos con esa persona que ha hecho la foto ¿no? es decir tener claro que el material que se posee la institución tiene todos los derechos para decidir si se publica con licencia libre en Commons poder demostrarlo también en caso de que se requiera por parte de la comunidad de Commons ¿no? es algo a tener muy en cuenta en el caso de que comentabas que comentaba Luis de la Jotil Díaz en ese caso la forma de trabajo fue a través de que esto ponemos aquí de OTRS ¿no? son las siglas de un sistema de autorización de un sistema de etiquetas a través de las cuales la institución envía un correo electrónico a Wikimedia a Wikimedia Commons en el que autoriza a que se utilice o sea el que autoriza y el que confirma que se publican esos archivos bajo licencia libre con autorización con permiso de la institución ¿no? con lo cual en este caso concreto todos los archivos de audio todas las imágenes de Joaquín Díaz poseen esta etiqueta me digo OTRS a través de la cual cualquier persona cualquier administradora de Commons puede comprobar que efectivamente la institución autorizó a que esté con licencia libre a pesar de que es un material que si vamos al sitio web lo podemos encontrar con copyright por lo cual es una forma de trabajar pues muy buena para evitar este tipo de cosas trabajar con este sistema de etiquetas para garantizar que hay un permiso para publicar bajo licencia libre en otros casos por ejemplo no ha sido necesario y se ha trabajado de la forma en la que por ejemplo se crea una cuenta a nombre de la institución y esa cuenta es la que sube los archivos multimedia se añade o se acompaña además de una etiqueta en la que se indica que ha habido mediación o que se está trabajando con mediación de Wikimedia España que en esos casos no ha habido problemas porque se ha garantizado de otra forma que la institución lo está llevando a cabo digamos de forma formal con una colaboración digamos oficial con Wikimedia España etcétera es decir no ha habido problema ningún pero ya digo en otros casos pues ahí está la opción de este sistema OTRS de etiquetas y digo y mencionaba ahora que en otros casos se creaba una cuenta a nombre de la institución para subir imágenes pero no para editar porque aquí tenemos que tener en cuenta el otro punto que tenía aquí que es el conflicto de interés es decir no sé digamos que a la comunidad de Wikipedia no le gusta que las propias personas escriban sobre sí mismas una institución no escriba sobre sí misma una empresa no escriba sobre sí misma es decir no lo ven adecuado no se ve con buenos ojos digamos con lo cual pues en la medida de lo posible hay que evitar digamos esa edición directa es decir me creo una cuenta con el nombre de la institución y creo contenido o publico contenido en Wikipedia a nombre de la institución ese tipo de acciones hay que evitarlas en la medida de lo posible porque ya digo la comunidad no lo considera adecuado cuál ha sido la forma o cuál es la forma o cuál ha sido la forma de trabajar pues ya digo en muchos casos a través de la organización de actividades y contando con el público es decir que es el público quien a través de estas acciones de estas actividades pues genera ese contenido ¿no? y si contamos con que pueda ser personal de la propia institución hay que tener en cuenta que sea una colaboración digamos meramente personal es decir con una cuenta totalmente personal y bueno pues incluso indicando en su página pues que es una persona que trabaja para tal institución etc. es decir declarando esa digamos que está editando bajo ese paraguas ¿no? pero ya digo es exactamente no recomendado el editar directamente institución con nombre de la institución etc. porque la comunidad no lo ve con buenos ojos pero esto solo para los artículos de Wikipedia para todos los demás proyectos si se puede utilizar la cuenta de la institución ¿verdad? eso es si hablo de contenidos en los artículos de Wikipedia ya digo en comos de hecho es casi recomendable que haya la cuenta sea al nombre de la institución museo de tal o archivo de tal es decir ¿por qué? porque ya estás porque la autoría de ese archivo ya lo estás confirmando a través del nombre de tu cuenta ¿no? salvo que en fin pudiera haber algún controleo este tipo de cosas ¿no? pero por regla general es recomendable y es bueno pues muy útil que esa cuenta que sube los archivos pues sí que esté a nombre de la institución ya digo es como forma de garantizar o de ofrecer decir oye que sí que somos la institución que estamos subiendo estos archivos y si además le añades etiqueta de colaboración con multimedia o el OTRS o tal pues ya es una forma de garantizar completamente que no habrá problemas de licencias o de este tipo de cosas ¿no? ¿vale? y bueno por mi parte ya digo esto es lo que tenía preparado que ya digo me he pasado más de la hora prevista ya digo como indicaba antes Florencia pues cualquier tipo de colaboración o interés que haya pues tanto info arroba wikimedia.es o aquí también está mi dirección de correo ¿vale? y bueno y ahora pues quedo a disposición de cualquier pregunta duda y todas aquellas cosas que queráis comentar que ya digo yo llevo hablando mucho así que ahora es vuestro turno de de dudas preguntas y en fin todo lo que queráis queráis comentar vale mientras tanto voy a dejar en la zona de chat un enlace a una encuesta que hemos preparado para hoy que les pediría por favor que nos completaran no solo para valorar nuestra acción de hoy sino también para exponer en la última parte si tienen dudas o propuestas para otros talleres o ganas de colaborar con nosotros pues ahí en ese enlace que acabo de dejar en el chat pueden vamos volcarlo ¿vale? y creo que Rocío Moreiras ha pedido la palabra entonces si es así voy a activarle el audio ¿vale? no sé si se me escucha bien perfectamente vale muchas gracias bueno gracias Rubén por la por la charla y toda la introducción que es bastante completa yo tengo una duda que igual no es el momento pero puede ser para dar una pincelada hola sí que es en el caso del wikipedista en residencia de acuerdo entiendo que ahora mismo no hay ningún wikipedista en residencia activo o que hace tiempo que no se hacen estos proyectos no lo sé entonces mi pregunta es la siguiente por lo que has comentado en las actividades como editatones retos que son actividades públicas pues digamos que no hay este problema pero para el caso de que tenga la institución una voluntaria o voluntaria que trabaja dentro de las instalaciones que comparte con el personal como has dicho si podrías dar una pincelada de cuál es el marco legal de ese voluntariado y qué tendríamos que hacer la institución para cumplir con cualquier tipo de incidencia que pueda tener esta persona trabajando en ese contexto y luego la segunda cosa que quería apuntar es que bueno que esto queda para otra para otra sesión de licencias porque bueno en el mundo gran y las licencias y en España concretamente pues es un mundo y da para muchas casuísticas pero sí me gustaría que a lo mejor pudieras apuntar que en el caso de Wikidata vale lo que los datos que se suben a Wikidata facilita muchísimo que sean con la licencia Creative Commons cero entonces porque facilita la subida masiva y todo esto digamos que es el punto de partida entonces si una institución tiene planeado está dando estos pequeños pasitos en esa dirección yo creo que estaría bien pues dar una guía de que esa institución tiene que empezar a tener unos datos abiertos en algún sitio que puede ser en su administración correspondiente ya que estos datos y esos formatos que se usan en portales de datos abiertos ya nos facilitan esa tarea muchísimo entonces si podías decir algo en esa dirección que sea muy poquito y nada más en principio vale pues la vez que decir muchas gracias por esa puntualización porque se me pasó comentarlo es decir cuando decía que los proyectos Wikimedia se publican con esas licencias en el caso de Wikidata es licencia eso es de cero vale con lo cual es una cosa así a tener en cuenta que esos datos que se suban pues estén publicados con esa con esa con esa licencia cuando hablamos estrictamente de base de datos de base de datos es decir sí que existen portales de transparencia cada vez más oportunamente y este tipo de cosas donde se ofrecen estas bases de datos ya de forma libre pero todavía hay mucho mucho camino por recorrer y claro ya digo es una cosa tener en cuenta antes de subirlo tanto si tanto si esa base de datos ya la tiene la institución o está alojada en alguno de los sitios esté con la licencia adecuada o si esa digamos ese archivo Excel esa base de datos la genera en ese momento la institución que sea consciente de que cuando otorgue ese digamos ese Excel hablando de la práctica para subirse o se suba ese Excel a Wikidata esa información se va a publicar con una licencia cc0 es decir dominio público con lo cual esos datos que sube ahí se van a poder explotar vamos incluso sin atribuir la autoría con lo cual pues eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta igual que las las imágenes o los textos de Wikipedia así que está la atribución es decir se puede utilizar con cualquier tipo de finalidad pero hay que tener en cuenta la atribución la autoría y el compartir con la misma licencia en el caso de Wikidata es dominio público cc0 y hay que asumir que eso lo podrán se podrá utilizar con cualquier fin con lo cual pues sí es una cosa tener muy en cuenta por parte de las instituciones el tema de las clases de datos y el publicarlas ya digo porque hay muchas que no publicamos en este caso lo que mostrábamos de las bibliotecas pues aproximadamente había un archivo que se podía trabajar con él pero en otros por ejemplo el tema de los museos o archivos el tener en Wikidata todos los museos o todos los archivos de España no ha sido posible hasta ahora porque todavía no hemos encontrado y sí no hemos encontrado un archivo que se pueda trabajar con él y subir esos datos un archivo libre quiero decir con el que se pueda trabajar y subir esos datos a Wikidata con lo cual ya digo si esto a nivel global digamos como todos los museos de los archivos a nivel particular de una institución pues ya lo complicado que puede ser conseguir en ocasiones estas bases de datos vale con lo cual pues no sé si respondo un poco por ahí lo que mencionabas o sí, sí perfecto vale y después vale perfecto y respecto a lo que comentabas de Wikipedita en residencia el tema del marco legal sí por un lado como comentabas que nos conste no hay nadie ahora mismo en España quiero decir que esté bajo esa figura ya digo en Reino Unido sí que es algo muy frecuente y vamos lo tienen muy desarrollado y es muy regular muy continuo en el tiempo pero aquí ahora mismo personalmente no me costa que haya nadie bajo esa figura el marco legal bueno pues por ejemplo en nuestro caso con la experiencia que tuvimos se necesitó un convenio en este caso con la Subdirección General de Museos Estratales o la Subdirección General de Villasal ¿vale? porque exigían que hubiera un marco legal que permitiese que yo por ejemplo aún siendo personal externo pudiera acceder a las instalaciones porque como decía yo iba a trabajar allí en las oficinas de estas tres instituciones acudía cada día a las oficinas allí trabajaba compartía el tiempo compartía el espacio con el resto de personal con lo cual pues requerían que hubiera un marco legal en el que toda digamos que el acceder a las instalaciones el trabajar allí además estuviera protegido por una figura jurídica ¿no? en este caso pues ya les digo se requirió el convenio se firmó el convenio y desde entonces se se tiene pues para este ámbito de este tipo de colaboraciones en otras en otros casos pues claro había que ver quizás la idiosincrasia de cada institución quizás en este caso los museos estatales requerían que hubiera ese marco legal para que alguien fuese o acudiese físicamente a la institución cada día a colaborar pero puede que haya otras instituciones que quizás no necesiten ningún tipo de convenio de firma claro depende de acaso es una colaboración que hablamos oye pues esta persona acude un día a la semana unas horas un día a la semana y bueno pues establece la relación que se requiera reuniones o organizar esto o lo otro quizás su trabajo sea pues ya digo más puntual un día a la semana o X horas a la semana no sé claro ya digo dependería dependería de cada institución y depende de los marcos legales en los que se muevan no quita para que por supuesto sea interesante o siempre es interesante que haya un convenio o una firma de un convenio por medio digamos como mayor seguridad para ambas partes ¿no? tanto para la persona como para como para la institución Rubén tenemos una consulta de Julio que le voy a habilitar el audio ¿vale? sí, sí Julio adelante muy buena Rubén ¿qué tal? mira una consulta que me surge es por ejemplo nosotros en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico tenemos la guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía sí y bueno ahí hay ciento y pico mil registros entonces mi duda eso ¿habría alguna manera de enlazarlo? ¿o eso hay que volver a subir cada registro para que quedara ahí en Wikidata? no, esa a ver por un lado esa base de datos esa ingente base de datos podría subirse a Wikidata y que estuviera en Wikidata es decir y con la posibilidad de explotación que debíamos es decir tenemos esas 100.000 entradas oye y queremos hacer una búsqueda de Wikidata de yacimientos arqueológicos en tal provincia en tal municipio de Andalucía o o por tipo o por periodo histórico por estructuras en fin cualquier tipo de búsqueda que se nos ocurriese es decir sería interesante solamente subir esa gran cantidad de información a Wikidata y luego por supuesto eso podría redundar en artículos de Wikipedia es decir no es nada descabellado que hubiera una entrada en Wikipedia para cada uno de los elementos patrimonio cultural protegido etcétera es decir fuentes seguramente es decir sobre fuentes secundarias o fuentes sobre ello seguramente de sobra es decir que perfectamente se podría trabajar trabajar contenidos que tuvieran en ambos proyectos ya si hubiera imágenes pues ya sería el completo texto datos e imágenes claro aquí hablo de contenidos claro hablas de o estoy hablando de contenidos has comentado en el azar pues también otra de las opciones es que si acordáis en la parte inferior del artículo que os enseñaba del Museo de Cerámica de Valencia por ejemplo ahí está el control de autoridades que tienen todos los artículos bueno pues podría haber un enlace a la base de datos es decir ese elemento ese artículo de Wikipedia enlazase a su base o a su página correspondiente en la base de datos en este caso de la guía digital es decir podría estar enlazada perfectamente ahí es decir eso que preguntabas ¿de cómo se puede enlazar? pues una posibilidad de desenlazar como control de autoridades tuviera un identificador propio para decir si cada elemento de esa guía digital tiene un identificador pues se podría le digo enlazar a Kutirata y que forme parte del control de autoridades y aparte estaría la otra opción de que por supuesto además de estar lanzado todo eso fuera contenido tanto en Wikipedia como en Comos es decir que ojalá que algún día sea es decir de hecho pues aunque esto es un poco fuera de contexto pero tenemos el concurso de Guti y los Mónumes un concurso de fotografía con el objetivo de obtener a largo plazo pues fotografías de todos los monumentos de España ¿no? bueno pues un poco en esa línea ¿no? es decir hay que aspirar a tener en este caso todo el patrimonio cultural en artículos en imágenes en todo ¿no? es un poco la aspiración que existe ¿no? con lo cual es un poco en esa línea muchas gracias estamos en contacto perfecto gracias Rubén aquí surge una pregunta que ya nos han hecho en otros encuentros que es ¿cómo se paga el trabajo del wikipedista en residencia? y la verdad es que es un problema porque muchas de las instituciones no tienen los recursos para hacerlo y nosotros somos voluntarios entonces tenemos el tema de que si encontramos un voluntario que quiere donar su tiempo regalar su tiempo para hacerlo genial y si no en el caso como en el que estuvo Rubén trabajando pues en ese caso fue la fundación Wikimedia a la que se le pidió una ayuda un grant una beca para pagar el sueldo de Rubén durante esos cuatro meses ¿vale? entonces habría que explorar vías de colaboración para que alguien pueda pagarle a esa persona porque si es un trabajo hay que pagarlo entonces nosotros no tenemos los recursos para para hacerlos si podemos poneros en contacto con gente experimentada en la edición para para ver si alguno por ejemplo de nuestros socios o las personas que conocemos que editan Wikipedia quisieran hacerlo pero bueno también desde Wikimedia España lo que lo que intentamos promover son acciones de formación ¿no? que nosotros podríamos no ir todas las semanas a darles un taller pero sí convocar encuentros como este donde podemos explicar a varias instituciones a la vez cómo hacerlo ¿no? podríamos hacer sesiones específicas de ediciones sesiones específicas de licencias pero si a alguno se le ocurre alguna forma de financiación pues genial que es el problema que tenemos todos ¿no? o sea me siento un poco rara diciendo esto pero es que es la verdad en ese caso la verdad es que hubo la suerte de contar con esa subvención desde Wikimedia y gracias a eso pues pude estar pues trabajar dedicándome al 100% o al 200% esos cuatro meses para las instituciones ¿no? por lo cual en ese caso hubo suerte ya digo lo ideal sería que hubiera recursos por algún lado pero que hubiera esos recursos para que esa persona pudiera dedicarse de pleno a ello porque bueno la experiencia fue muy positiva y los resultados ahí quedaron por lo cual pienso que es algo que merece la pena decir como puede utilizar la palabra inversión ¿no? es decir invertir en este caso esos son los recursos para que otra persona invierta su tiempo y eso redunda en beneficio de todo Rosario nos pregunta si Wikimedia no recibe ninguna ayuda europea nosotros como Wikimedia España no pero también tomemos en cuenta que nosotros somos pequeñitos somos una asociación de voluntarios entonces a medida que vamos conociendo cosas nos vamos aplicando ¿no? vamos tratando de integrar las diferentes esferas europeas para promover el conocimiento libre pero hasta ahora esa parte no se nos ha dado también recién estamos empezando a explorar esas vías entonces no por ahora no recibimos nada sí que sería lo estamos intentando pero no tenemos porque Rosario vuelve a decir que sería una vía interesante a explorar pero no o sea este tiempo Rubén sí es empleado nuestro pero tenemos solo dos empleados entonces todo lo demás que hacemos somos voluntarios yo soy aquí parte de la junta directiva y vamos todos los días unas tres cuatro horas dedico a todo esto pero convengamos que no todos los voluntarios pueden dedicar ese tiempo y el tiempo del voluntario no siempre es constante entonces a veces empezamos no podemos seguir que si tenemos que hacerlo sí y estamos súper abiertos y agradecidos a propuestas entonces si alguno conoce y dice pues en esta convocatoria de la Unión Europea o en esta convocatoria municipal de no sé qué encaja pues agradecidísimos de que nos las hagáis llegar y poder gestionarlo bien no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta les vuelvo a recordar lo de la lo de la encuesta les vuelvo a poner el enlace que sería sumamente útil que la completara y sobre todo de cara a programar otros de estos encuentros online que no sé qué tal les viene bueno evidentemente si están a las 11 de la mañana aquí más o menos el horario les ha podido cuadrar pero bueno desde propuesta de horario hasta temática o formas de comunicación lo que se les ocurra estamos abiertos bien Rosario dice yo tengo dudas del entorno a emplear para redactar contenido pero entiendo que a lo mejor se sale de esto pues sí mira justamente hoy a la tarde a las 5 de la tarde tenemos un encuentro virtual también abierto al público en general no solo a instituciones museísticas para contar cómo es hacer el primer artículo en Wikipedia entonces por ejemplo una de esas sesiones creo que te podría venir bien y a cualquiera de ustedes porque ahí hacemos de forma práctica vamos explicando los pasos que necesitamos para redactar un artículo entonces creo que ese tipo de encuentros te pueden venir bien en Rosario si en caso de que incluso no pudieran acudir por cualquier otro compromiso estarán en la medida lo posible estarán grabados estarán a disposición de cualquiera en Wikimedia Commons de hecho muchas de las sesiones que ya hemos celebrado están ya en Wikimedia Commons de forma libre que se pueden visualizar se pueden compartir sin problemas bien justamente ahí Estev acaba de poner el enlace donde pueden ver los encuentros que tenemos programados vale y y entonces algunos los hemos podido grabar y están las grabaciones de los eventos pasados pero pero bueno intentamos siempre grabarlos no siempre ha ido bien entonces los que hay grabaciones están disponibles y Mon se preguntaba dónde está el enlace justo arriba de tu comentario en el chat está y después Rosario dice que necesita a un Rubén en su vida creo que muchos necesitamos a un Rubén en nuestras vidas para todo este mundo ya digo en ese caso Rosario si no tienes la oportunidad de asistir a la sesión de esta tarde que es un momento interesante pues ya digo que ahí está el contacto lo que comentamos ahí están los correos que comentamos previamente y cualquier cualquier duda tanto en aspectos de edición como eso lo que comentamos antes es decir todas aquellas propuestas que tengáis oye pues nos ha gustado lo que nos habéis contado aquí en esta sesión todas las colaboraciones propuestas de actividades queremos liberar esto queremos hacer esto en todas aquellas cosas por favor escribidnos y estaremos encantados de atender todas aquellas propuestas todas aquellas comentarios que queráis que queráis hacer porque bueno como decíamos es una línea es una de nuestras líneas de trabajo el trabajar con instituciones el trabajar en ámbito cultural el reducir digamos carencia de contenidos culturales en fin ahí comentaba el concurso de fotografía Wookie los Monuments pues también va o con esa línea es decir forma parte de nuestro trabajo diario con lo cual ya digo un placer que pueda que puedan surgir cualquier tipo de colaboración con biblioteca con un archivo con un museo etcétera con lo cual escribidnos vamos como decíamos en uno de los pilares ser valiente pues ser valientes y escribidnos sin problema bien si no hay ninguna consulta más entonces vamos a dar por concluida la sesión de hoy muchísimas gracias por estar muchísimas gracias a las personas que vienen de otra franja horaria que sé que han hecho esfuerzos para poder conectarse tanto los que ahora están a la tarde noche como los que están a la madrugada eso es porque me consta que hay gente de distintas zonas y bueno ese esfuerzo también hay que valorarlo y agradecer su presencia pues entonces pues otra vez más muchas gracias y esperamos poder contar con vuestras propuestas para próximas charlas o propuestas de colaboración o de colaboración de actividades eso es muchísimas gracias bueno Florencia también por toda tu labor de moderación por favor que haríamos sin Rubén que haríamos sin Rubén bueno muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro un próximo encuentro Gracias por ver el video.